Ustedes son empresarios, tienen su empresa, tienen su marca. ¿Cuál sería ese primer momento de la verdad frente al consumidor? ¿Cómo? Diferenciación. Es una variable la diferenciación de ese primer momento de la verdad. Y hay muchas variables más, que seguro ahora me las van a decir. ¿Cuál creen que será ese primer momento de la verdad? La presentación. Muy bien, esa es otra variable. La calidad del producto. Esas son variables. ¿Pero cuál será entonces el primer momento de la verdad que esas variables lo afectan? Precio es otra variable. Claro, son esas variables que a nosotros nos decide qué cosa. ¿El costo? ¿El precio? ¿Cuál? El deseo ya lo tengo. El estímulo ya lo tengo. Por eso estoy... El valor, la entrega. Todas esas, como dicen ustedes, son variables que afectan al primer momento de la verdad, que es finalmente que escojan mi producto. Ese es el primer momento de la verdad. Y todas esas variables, es cierto, pueden influenciar. Además, en los supermercados a veces nos ponen el jalavista, cosas llamativas, abornan el espacio en donde está el producto. Todo eso afecta al primer momento de la verdad. ¿Y cuál sería entonces el segundo momento de la verdad? ¿Habrá segundo momento de la verdad? Ya me escogieron, me fueron a la caja y ya lo pagaron. ¿Cuál será el segundo momento de la verdad? Probarlo. Probarlo. Y hay dos consecuencias. ¿Cuáles son? Que se guste. Que te guste, que te encanta. Y si te encanta ese chocolate, ¿qué es lo más probable que vayas a hacer? Vas a volver a comprarlo. Y si puedes, lo vas a recomendar ya, si es que te gusta demasiado. Muy bien. ¿Y cuál será entonces la reacción o la consecuencia negativa? Que sea muy malo. Obviamente no lo vas a recomendar a nadie, salvo a alguien que quieras hacerle una mala broma. Y nunca más lo vuelves a consumir. Ok. Muy bien. Eso es como normalmente han venido funcionando los negocios tradicionales. En resumen, ante un estímulo, vamos y las empresas se enfrentan al consumidor en un primer momento de la verdad, que es que los compren. Y el segundo momento de la verdad, finalmente la experiencia. El primer momento de la verdad es justamente que te escojan. Que te escojan. Que entre tanta competencia, escojan tu producto. Y el segundo momento de la verdad es cuando prueban el producto. ¿Cuál es la experiencia que tiene el usuario? La mediocridad del mercado, sobre todo acá en el Perú, hace que nosotros nos acostumbremos a que nos den a lo mucho lo que nos dicen que nos van a dar. Nuestra experiencia es eso, conformarnos con lo que nos dicen que nos van a dar y punto. Nunca, muy pocos casos son aquellas empresas que nos brindan una experiencia completa, que satisfacen completamente nuestras expectativas o por qué no las superan. Bien, voy a poner otro ejemplo. ¿Alguno de ustedes ha comprado en el último año algún smartphone? Sí, estoy seguro que sí. No, por lo general cambiamos entre año, año y medio de un equipo. ¿Y su comportamiento para la decisión de compra fue como la del chocolate? ¿Fueron a la tienda y lo compraron? ¿Qué hicieron? ¿Cómo? ¿Buscaron qué características? ¿Qué más? ¿Qué más hicieron? Precio, promociones, si lo sacan es post pago en el plan, con qué empresa, qué es lo que te ofrece más, investigan un poquito. ¿Y dónde lo investigan? ¿Cómo? Por internet. Preguntando algunas referencias, etc. Muy bien. En mediados de los 90, donde ya está desarrollado estos conceptos, el primer y segundo momento de la verdad, una ejecutiva de nuevos negocios, de Procter & Gamble en Estados Unidos, analiza un poco la verdadera situación y crea un nuevo concepto que se llama el momento cero de la verdad. Si existe un primer momento y un segundo momento, debe existir un paso previo. Y Google, que es un capo en estas situaciones, lo desarrolla, hace conocido este nuevo momento que se le dice el momento cero de la verdad. Por sus siglas en inglés, el Z-Mod. Por eso es que tiene los colorcitos de Google. Pero en realidad lo desarrolla Procter & Gamble. ¿En qué consiste este concepto? Hablamos que el primer momento de la verdad es que escojan tu producto. Muy bien. El momento cero de la verdad es que tú tienes que estar visible cuando busquen tu producto. ¿Ustedes son visibles? ¿Sus productos son visibles cuando lo buscan? Varios de ustedes ya tienen empresa. Tienen sus productos para comercializar. Si buscan en Internet, ¿los encuentran? No. Ok. Entonces, hay que preocuparnos, ¿sí? En conocer cuáles son todos los beneficios que nos puede dar Internet, no solamente para el entretenimiento, que es por lo general para que lo usamos, sino también para nuestro negocio. ¿Por qué creen que los usuarios desarrollan y emplean este momento cero de la verdad? ¿Por qué creen que las personas, ustedes mismos, cuando han comprado algo, han buscado en Internet información, características del producto, distintos vendedores, dónde lo encuentro de forma más cercana, de forma más rápida, más barata? ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que finalmente los usuarios hacen esto? Ok. Internet ha permitido que este momento cero, la verdad, esté literalmente en tus manos. O sea, agarras tu smartphone y ahí tienes todo. Muy bien. ¿Por qué otra razón creen que los usuarios lo usan? Además de la practicidad. Por tiempo. Por tiempo, sí. Ok. Pero principalmente creo yo que es porque esto le permite tomar mejores decisiones. Imagínense antes cómo sería si querías comprar algo. Cómo era ese procedimiento. Cómo investigabas acerca de un producto. Cómo lo comparabas. Imagínense en los 80, en los 90. Eran muchas referencias, catálogos, revistas. Pero al final siempre buscamos tomar la mejor decisión. Gracias al Internet es mucho más fácil y mucho más rápido. Para ya ir entrando a lo que es el comercio electrónico, algunos datos interesantes. Dice que el 90% de gente usa más de un dispositivo en simultáneo. ¿Les pasa a ustedes? Están viendo televisión. Además, yo a veces sí exagero. Estoy viendo televisión. Estoy con mi laptop trabajando. Estoy con mi celular para contestar cosas inmediatas. Encima tengo un smartwatch. Y a veces tomo un iPad prestado por ahí. Entonces, imagínense la cantidad de dispositivos. Y cuando tu usuario, tu consumidor, es más joven, más acostumbrado está a estos multidispositivos. ¿Para qué usa la gente estos dos o más dispositivos en simultáneo? El 81% simplemente para navegar en Internet, para buscar cosas en Internet. El 67% para compras. Y eso está interesante. Es decir, antes nos decían que nosotros tenemos que estar en Internet si no, no existimos. Eso no es tan cierto ahora. Para comenzar, tienes que estar en la primera página de resultados de Google. O ustedes pasan a la página 2, a la página 3, 4, 5, 20 de Google. ¿Lo hacen? No. Si no encuentras en los 10 primeros resultados, en la primera página, ¿qué es lo que haces? No pasas a la página 2. ¿Qué haces? Cambias de frase búsqueda. ¿Verdad? Eso es lo que hacemos. Así que no es solamente estar en Internet, sino encima salir en los primeros lugares de búsqueda. Hay toda una metodología para ello. Se llama posicionamiento en buscadores, por sus siglas en inglés SEO. Pero encima ahora este dato nos dice que el 67% de gente usa más de dos dispositivos para realizar una compra online. Por lo general comienza aquí. Y más aún en un mercado peruano con tanta desconfianza, no hacemos la compra a través del móvil. Buscamos, sabemos dónde está el producto. Luego entro a mi laptop, a mi computadora, y ahí es más seguro, entre comillas, y ahí ya realizo la compra. Ese es un poco el comportamiento. El 46% para manejar sus finanzas, es decir, un tema de consulta de banca por Internet, ¿lo hacen ustedes? Yo tengo descarga la aplicación del BCP con el banco en que trabajo, y me va muy bien. Creo que hace semanas y semanas no entro a la web del BCP, todo a través de la aplicación. Y por las referencias que tengo, hay muchos bancos que ofrecen también una gran experiencia a través de sus aplicaciones. El 43% planifica un viaje y todo comienza por aquí. ¿Por qué creen que comienza por aquí? Por el smartphone. Pero, ¿por qué todo este proceso de compra, que en muchos de los casos termina en la computadora o en la laptop, ¿por qué comienza por el smartphone? Lo tenemos a la mano. Es más fácil, es más práctico, ¿no? Yo antes preguntaba, bueno, vengo dictando cursos en Bromperu desde hace cuatro años, y al inicio preguntaba, ¿cuántas horas pasan conectados a Internet? Y algunos decían, dos, cuatro horas, ocho horas, mientras estoy en el trabajo, etc. Y ahora yo pregunto, ¿y cuánto tiempo pasan en Internet? Literalmente las 24 horas. Tú estás durmiendo y sigues conectado a Internet. Lo que pasa es que tú no lo sabes. ¿No? Claro, el celular te notifica, te sigue notificando, tú sigues conectado, tus cuentas están ahí, ¿no? Recibes correo, recibes notificaciones en las redes sociales, de WhatsApp, ¿no? Claro, es mucho más fácil comenzar acá. Lo malo, que no tiene sentido, pero es así, no nos genera confianza todavía para hacer transacciones por el smartphone, pero sí una laptop. Con respecto a las compras, ya hablamos que el 67% de usuarios, de internautas, usan más de dos dispositivos para realizar una compra. Lo curioso de ese 67% es que el 81% realiza una compra de forma espontánea. No tenía planificado, ok, voy a entrar a mi celular a buscar un pantalón que necesito. No, estuvo navegando en internet, llegó por un anuncio, por un post, por lo que fuese, a un producto, a una página web y termina haciendo la compra. Es muy alto, ¿no? Así que ahí está un poco el tema de los compradores impulsivos, ¿no? Bueno, para estar en internet es todo un mundo, es un montón de cosas y yo las voy a tratar de clasificar en cinco categorías. Primero, tienes que manejar tu presencia en internet, tienes que decidir, ok, ¿cómo voy a estar en internet para mi empresa? En algunos casos dicen, ok, voy a usarlo a través de redes sociales, muy bien, es estos sitios, ¿no? Los sitios sociales o voy a tener mi propia página web, que en mi página web tenga una versión móvil que ya no se usa tanto, ahora lo que usted usa es esto, ¿no? El diseño responsivo. ¿Qué es eso? Es que tu sitio web se adecúe automáticamente a cualquier dispositivo, se vea adecuadamente en un smartphone, en una tableta, fuese cual fuese el modelo. Así que si en algún momento van a contratar a un diseñador web, a un programador web, debería saber lo que es diseño responsivo. Siempre recomiendo que si vas a tener presencia ya bajo una estrategia clara en internet, desarrolles un punto muy importante que se llama el marketing de contenidos. ¿Y qué es? Es muy simple, es desarrollar, crear contenidos que sean de valor para tu público objetivo. Por ejemplo, si yo tengo una tienda de ropa para damas, ¿qué cosas podría hablar en mi sitio web? ¿Qué contenido de valor podría yo escribirles para ellos? A ver, ¿dónde están las damas? ¿Qué les gustaría, qué información les gustaría recibir? ¿Tips de cómo vestir? Las nuevas tendencias, cómo combinar, cómo lavar ciertas prendas, cómo guardarlas correctamente temporada a temporada, cómo quitar una mancha según el tipo de tela, no lo sé. Eso hay que investigar lo que es lo que quiere el usuario. Eso es marketing de contenidos y puedes usar audios, puedes usar videos, infografías, redes sociales para compartir ese contenido que vas a escribir o simplemente postartículos. Otro punto es ¿cómo consigues potenciales clientes? Eso le llamamos prospección. ¿Cómo los consigues? Bueno, por lo general hablamos de redes sociales, ¿no? El tema de redes sociales, pero también podemos hablar de esto es publicidad, es un tipo de publicidad, pago por clic. Podemos hablar del tema de posicionamiento en buscadores, ¿no? Que me busquen y yo salga en los primeros lugares de búsqueda. Obviamente van a llegar clientes, ¿no? O podemos pagarle a Google para que salga nuestro anuncio mientras nosotros naturalmente nos vamos posicionando en esos primeros lugares. Luego de que ya tengo algunos prospectos de clientes, lo que hay que hacer es convertirlos ya a clientes. ¿Cómo se hace eso? Bueno, con mucho manejo en mis comunidades de las redes sociales, conectar con ellos, ser transparentes, generar un engagement, ¿no? Un acercamiento hacia nuestros productos, desarrollar un tema de relaciones públicas que también se puede hacer a través de las redes sociales y ahí es que nace el concepto del community manager. Esa persona que maneja nuestras cuentas en las redes sociales que finalmente es un relacionista público, ya no tradicional, sino a través de internet. Para ello, este relacionista público en internet, este community manager, debe resolver problemas y generar confianza. Es muy importante la confianza en internet. Si ustedes encuentran una página en Facebook de un producto que quieren comprar ya, imagínense un poll, ustedes dejan un mensaje preguntándole oye, ¿tienes en talla XS porque soy muy chiquito? Y pasan los días, pasan los días, pasan los días y la empresa ve el mensaje a la semana y responde. ¿Eso genera confianza? Es más, lo más probable es que ese usuario ya haya comprado en otra empresa el producto o ustedes esperarían una semana para una respuesta. no, eso no genera confianza. Y tenemos el email marketing que es una herramienta que muy pocas empresas le dan importancia pero que funciona muy, muy, muy bien. Yo pude manejar campañas muy buenas al respecto. El email marketing a veces se confunde con spam. Por lo general nosotros recibimos mucho spam, mucho correo no deseado. El email marketing en cambio es entregar mensajes que son relevantes para una audiencia interesada. Es decir, generar de forma natural una base de datos con gente que ha pedido, que ha marcado, que desea recibir información de nosotros. Bueno, y al final un tema de cómo debería ser nuestro e-commerce, nuestra tienda online puede ser con aplicaciones sociales, pueden ser con sistemas de mensajería texto, con aplicaciones móviles, tiene que ver mucho el tema de geolocalización. Geolocalización es este sistema en donde las aplicaciones sabes en dónde está y según tu ubicación te da ciertas recomendaciones cerca a ti. Todo eso hay que evaluarlo para nuestra tienda online. Y bueno, y es importante también toda la parte analítica. Yo siempre digo lo que no se gestiona no se puede medir. Imagínense que ustedes escuchan de una red social muy muy interesante como lo puede ser Pinterest. No sé si la han escuchado. Es muy 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 interesante, muy buena, pero acá en el Perú por lo menos lamentablemente no a todos los negocios les sirve. Sí funciona muy bien a todo lo que es decoración, a lo que es ropa, a algunos productos creativos. Funciona muy bien Pinterest. Pero imagínense que ustedes para su negocio invierten mucho tiempo, mucha dedicación, muchos recursos, personas revisando constantemente su cuenta en Pinterest. Pero si no sabes cuántas ventas logras a través de todo ese esfuerzo, cómo puedes saber si vas bien o mal. Por eso es importante siempre medir todas las actividades que hagan en Internet. Por ejemplo, tienes que revisar tu estrategia, generar constantemente nuevas ideas a partir del feedback que te dan los usuarios. Tiene que haber mucho análisis de la información. Todas las redes sociales te dan estadísticas acerca de las actividades que haces en estas redes. Tu sitio web también te da estadísticas. Tu propio servidor web también. A partir de ello refines esas estadísticas o cambias tus estrategias o las mejoras. Y es un círculo vicioso. Nunca acabas de mejorar, de generar nuevas ideas, nuevas estrategias. Ese es un resumen de la infografía. Bien, si se dan cuenta estamos hablando de un proceso de conversión. Desde obviamente tener una buena presencia en Internet y comenzar a generar tráfico hacia donde estemos, hacia las redes sociales, hacia nuestro sitio web, nuestro blog o nuestra tienda online. Y una vez de que ya tenemos prospectos hay que convertirlos a clientes y vemos superar las expectativas. Por ejemplo, todo nace a partir de una necesidad, de un estímulo, como lo hablamos en los momentos de la verdad de las empresas. Las necesidades son esos estados de carencias que tenemos todos los seres humanos. Tú puedes desear algo, por ejemplo, les comentaba que ahora me fui a almorzar una pasta. Entonces, claro, mi necesidad en realidad ¿qué es? ¿Es comer una pasta? No, tengo hambre, esa es una necesidad básica. ¿Cuál es mi deseo? Ok, comer una pasta en un buen sitio. Pero la demanda, ok, si tengo 5 soles en el bolsillo, me voy a una panería y me compro un pan pizza. Ahí está, ¿no? Claro, o sea, una galleta con orégano, ¿no? Lo más parece una pasta. Ok, ok, imagínense que, bueno, sí, luego de acá más tarde se van a ir a cenar, van a un restaurante italiano, ¿sí? No tienes mucho dinero, así que lo único que pides es una pizza. ¿Qué es lo que esperas ahí? ¿Qué es lo que esperarían ustedes en esta... Una pizza, punto, y que esté buena. Ok, pero qué bacán sería que mientras tú esperas te digan, mira, acá de cortesía te invitamos un pan al ajo, ¿no? Mientras esperas, vamos a morarnos un poquito más, así que, mira, acá tienes una porción de pan al ajo y queremos invitarte un nuevo vino de la casa a ver qué te gusta, ¿no? Y ya está. ¿No sería genial? No. Lógico. ¿Y por qué las empresas no hacen esto? Ese es el gran problema de las mentalidades a nivel estratégico que tenemos en los negocios, ¿no? Porque dicen para no gastar, pero es que se ve como gasto, nunca lo veas como gasto, míralo como una inversión, ¿no? Y de verdad, ustedes recuerdan que hayan consumido algo y hayan dicho, ok, superó las expectativas que tenía con un producto o con un servicio. Es muy rara vez, pero ¿cómo te has sentido ahí? Genial. Y recuerda si volviste a ese sitio o si volviste a comprarlo, lo más probable es que sí lo hayas hecho, porque estamos acostumbrados a esa mediocridad de las empresas, ¿no? a no tratar bien al consumidor. Así que con algo tan poco los usuarios se van a contentar. Genera una completa experiencia el usuario. Y si lo llevamos a internet, les ha pasado que han ido a un sitio web que no saben dónde está el producto, no saben cómo buscarlo dentro de la página, la página es enredada, es como muy antigua, no es fácil de usar. Muy bien. Bueno, eso es llevándolo a este tema digital, la experiencia del usuario es el conjunto de factores y elementos que generan una percepción o positiva o negativa. En internet, en el tema de tiendas online, de sitio web, la experiencia del usuario no solamente es el diseño, ¡ay, qué bonito se ve! Debería ir mucho más allá. ¿De qué te sirve tener una bonita tienda online que se vea muy, muy bien, que sea muy práctica pero que al final se demoren en tu pedido, te entreguen lo que no has pedido, ¿no? Que luego el producto te lo entreguen fallado y que no encuentres cómo reclamar a qué sitio llamar. O sea, la experiencia que le das al usuario debería ser completa. No solamente es qué bonito sitio web, qué bonita tienda online, lleva muy relacionado a un tema de emociones, de sentimientos y finalmente cómo ven ellos tu marca para generar una confianza en el producto. Llevándolo ahí a un tema más técnico de tiendas online, de sitios web, yo analizo porque es mi trabajo en las consultorías que hago, yo reviso muchos sitios web, muchas tiendas online, recomiendo cómo deberían ser y en el Perú creo que si digo el 5% de los sitios web que reviso son buenos es mucho. Realmente son malísimos los sitios web en el Perú y en Estados Unidos también va por ahí. Quienes desarrollan unos sitios web muy bien hechos es la parte de Colombia, Argentina, Chile, Brasil, la parte de Europa, ¿sí? Pero bueno, algunos datos con respecto a, ok, entendemos que por general los sitios web son malos. qué hacemos, cómo hacemos para mejorarlos y enfocándonos a lo que quiere el usuario en un sitio web. Dice que el 97% de sitios web fallan en experiencia del usuario según un estudio. Lo único que necesitas son juntar a 5 usuarios y dejarles ciertas actividades. A ver, encuéntrame tal producto, a ver, regístrate, simula un proceso de compra, ¿no? Que ellos lo hagan por ti y ellos te van a decir el 85% de los problemas que tiene tu sitio web. Solamente juntas 5 y ellos te van a solucionar o te van a identificar, perdón, el 85% de los problemas que tiene tu sitio web. Muchas veces gastamos en estudios, en focus group, etcétera. No, lo único que tienes que es juntar a 5 personas. Otro dato interesante es que el 68% de usuarios se van del sitio web, se largan de tu página web porque consideran que no les importas. O sea, ¿cómo es? ¿Cómo puede afectar emocionalmente un sitio web? Tenía una consulta por aquí. Perfecto. Al final... Genial. Al final de la charla, en la ronda de preguntas, ahí les muestro uno o dos ejemplos de cómo yo recomiendo que debería ser una tienda online. Bien, el 68%, bueno, por ciento, como les decía, de usuarios se consideran decepcionados de su trato, de sus emociones, así que abandonan tu sitio web porque consideran que no les importas. Lo normal en el día a día cuando tú tienes un programador, un diseñador web a cargo de tu sitio web, tú le dices, oye, quiero que arregles esto, analízalo, revísalo, ok, se pasan el 50% de su tiempo arreglando cosas que no son necesarias y muchas veces nosotros le decimos, oye, pero cámbiame esta galería de imágenes que no me gusta, cámbiame la forma de esto, lo otro, etcétera. Pero son problemas que para el usuario es irrelevante. Él lo que de repente quiere es que le agregues un buscador y que sea fácil buscar un producto. Entonces, hay que tomarnos un timpito y saber qué es lo que realmente piensa el usuario de nuestro sitio web. Y lo mejor de todo, algunos estudios señalan que por cada dólar que inviertes en mejorar la experiencia del usuario de tu sitio web, regresan a tu negocio 100 dólares. Nuevamente, no lo vean esto como gastos, mírenlo como una inversión. Bien, y antes ya de entrar a algunos pasos para montar una tienda online, hablamos de la experiencia del usuario. ¿En qué parte del plan de marketing, en general el plan de marketing, debería estar la experiencia del usuario? ¿En la prospección, en la preventa, en la venta o en la fidelización, en la postventa? ¿En cuál debería estar? ¿En ninguno? ¿En todos? Claro, debería estar en todos, ¿no? Y acá le voy a explicar este cuadrito. Tenemos un visitante cualquiera que puede haber llegado a tu sitio web a través del buscador de internet, Google, o a través de publicidad en Google, porque ya saben, les puedes pagar a Google para que salga tu anuncio ahí, o a través de repente de algunos comentarios de publicidad en redes sociales. A este visitante, si le generas una buena experiencia de comunicación y también de tu sitio web, lo puedes generar un interesado en tu producto, un prospecto de cliente. A este prospecto de cliente, por lo general, por lo general, interactúas con él a través de redes sociales y con esa comunicación que tú le das, con una gran experiencia de usuario nuevamente, lo conviertes en un cliente. ¿Y cuál es la mejor forma de generar la fidelización en este cliente? Es a través del email marketing, ¿no? Entregándole contenido relevante para ellos, ofertas personalizadas a través de correo electrónico. Y todas estas actividades que hemos mencionado debería llevarlas hacia su sitio web. Ese es un resumen de lo que debería ser una estrategia de marketing en internet. Ok, bien. Ahora que ustedes que quieren una tienda online, ¿por dónde empezarían? ¿Qué es lo primero que harían? ¿Público objetivo? Ok, sí. ¿Cuál? ¿Su nombre? Sí. Hay un montón de cosas, ¿no? ¿Por dónde empezar? Bueno, en realidad se empiezan por cosas en simultáneo, pero yo he tratado de darle en 21 pasos cómo montar una tienda online. Primero, define claramente los objetivos y el alcance de la tienda virtual. Claro, ¿para qué quieres tú tener presencia en internet? Cada empresa estará en un momento distinto con un objetivo muy distinto. Algunas empresas, y lo he visto, que les va muy bien en redes sociales comunicando, promoviendo su negocio en las redes sociales, montan una tienda online y les va mal. Ok, de verdad, de verdad, la tienda online no era para esa empresa. Entonces, no todo, no toda estrategia va para todos los negocios. ¿Y cuál va a ser el alcance? Hay muchos, hay muchos negocios que tienen muchos productos, pero que su producto es muy complicado vender por internet o no todos los productos son los adecuados para vender por internet. Entonces, se decide qué productos son. Y hay muchas empresas que más bien amplían su su oferta de productos en su tienda online. Por ejemplo, ¿ustedes conocen Platanitos? ¿Qué más? Luego quiero mostrar la web de Platanitos. ¿Qué conocen de Platanitos? Zapatos. ¿Qué más? ¿Venden cosas para hombre? Algunos dicen que no. ¿Venden cosas para el hogar Platanitos? Ok, en su tienda online sí, además venden pequeños electrodomésticos también. ¿Amplían su oferta? Claro, por internet puedes vender lo que quieras, ¿no? No necesitas ese espacio físico, claro, vas a necesitar un almacén para manejarlo todo, salvo que simplemente seas una tienda que genera órdenes y luego vas donde el proveedor y le dices tú encárgate de atender esa orden. Eso se llama dropshipping. Bien, paso número dos. acércate al cliente y averigua qué es lo que quiere. Cómo quiere el sitio web, cómo quiere el proceso de compra, quiere pagarte por internet o no. ¿Sí? Así que tienen que acercarse. Eso se llama en la metodología de design thinking empatía, ¿no? Empatizar con tu cliente, ponerte en el papel del cliente, conocer sus emociones, sus comportamientos, etc. Debes desarrollar la marca y el concepto de tu tienda online. Lo que hablan hay un nombre, los colores, el logotipo, el tono de comunicación que deseas mostrar, etc. El dominio en internet. El dominio es el nombre que tienes en internet, ¿no? Por ejemplo, el nombre de mi empresa es Táctica Web, el dominio es táctica.com. El dominio es platanitos.com.p si es que no me equivoco, ¿no? Ese es el dominio. Y necesitas un proveedor de hosting. ¿Qué es el hosting? Es un servidor conectado a internet en donde se van a alojar los archivos de tu sitio web y también podrían alojarse ahí todos los mensajes de correos electrónicos que vas a recibir a tu cuenta corporativa. ¿Quiénes de ustedes tienen un dominio propio ya? ¿Quiénes son los que ya tienen una empresa aquí? ¿Pueden levantar la mano, por favor? ¿Nadie tiene empresa? No les creo. ¿Y entonces por qué están acá? Muy bien, que quieran aprender. Para aprender. Ok, para aprender y porque van a emprender. Yo soy muy emprendedor, me he olvidado presentarme correctamente. Mil disculpas. Lo hago al final. Ok, si van a emprender y van a tener ya su empresa, lo primero que tienen que hacer es tener un dominio. Jamás acérquense a un cliente o a un proveedor y entreguenle su tarjeta de presentaciones con el nombre de su marca y con su correo Gmail o Hotmail. Yo, si recibo, personalmente y conozco a mucha gente de negocios que hace eso, si yo recibo una tarjeta con Gmail, jamás le escribo a esa persona. ¿Por qué? Porque le quitas seriedad a tu negocio. ¿Sí? ¿Y cuánto cuesta un dominio y un goza? ¿Cuánto te cuesta tener correos electrónicos corporativos? ¿No? O sea, tu nombre arroba tuempresa punto com. Desde, lo más básico, desde 45 dólares creo que ya los podrías tener al año. ¿No? O sea, no es nada para una empresa. ¿Sí? No, dominio y hosting para correos corporativos no hay gratis. No, eso sí no hay gratis. Ok, ¿cuál es el paso siguiente? Ok, ¿quién se va a encargar de las entregas de tus productos? Va a depender de cuál es tu producto, obviamente, ¿no? Algunos necesitarán alguna entrega en particular, de repente tienes alguna regla del negocio muy particular, pero hay distintos couriers en el Perú. Es más, están saliendo algunos emprendimientos tecnológicos para llenar este gran vacío que tenemos del sistema logístico para pequeñas empresas. Por ejemplo, ¿ustedes han escuchado Cabify? Cabify, esta aplicación para conseguir taxi, ¿no? Es decir, entras a la aplicación, colocas en dónde te recoge, hacia dónde vas, tú escoges el taxista que te va a recoger y ya está, ¿no? Eso es Cabify. Bueno, Cabify está sacando una línea de negocio para el sector corporativo que es Cabify Express justamente en vez de transportar personas que transporte mercadería, ¿no? Es un taxi para bultos. Y así hay algunos otros proyectos interesantes como Chaski, como Pickup, que son aplicaciones online enfocados para e-commerce en donde cualquier usuario que quiera hacer mensajería o un usuario de repente que pasa todos los días por cierta ruta se suscribe ahí y le llega las notificaciones de, oye, mira, tal empresa tiene que entregar tal producto a esta dirección. ¿Bien? Entonces, ya están saliendo nuevas soluciones, tenemos los couriers conocidos, es un tema de averiguar bien, ¿no? Ahora, si tú quieres una recomendación, si ustedes van a comenzar con una tienda online, por lo menos las primeras semanas tú mismo haz las entregas. ¿Alguien tiene idea por qué recomiendo esto? Para conocer al cliente, para eso, ¿no? Anda, tú mismo le entregas, pregúntale qué le parece el proceso de compra, qué le parece el tiempo, cómo se lo estás dejando, etcétera, ¿no? Es muy importante hablar con los clientes y qué mejor esa oportunidad que tienes de entregarle su producto. Tienes que definir la plataforma de comercio electrónico, es decir, la parte técnica ya, ¿cómo? Estamos hablando de tener una tienda online, pero ¿cómo la tengo? Bueno, fácil, puedes contratar una empresa que te va a cobrar varios cientos de dólares por montar en una tienda online, puedes contratar a un independiente, lo que se llama los freelance, para que diseñe y desarrolle tu tienda online, que también te va a cobrar algo regular. Si tú tienes algunos conocimientos técnicos de informática, tú mismo lo podrías hacer. Hablamos en el paso 5 de que debes contratar un hosting. Algunas empresas de hosting ofrecen ya incluido un software que tiene preinstaladas ciertas aplicaciones que con dos clics instalas dichas aplicaciones, como por ejemplo, instalas un sistema de administración de contenidos para tener un sitio web. Puedes instalar una tienda online en dos clics y es muy, muy, muy fácil. Pero algún conocimiento técnico de informática deberías tener. Otra forma que es la que yo recomiendo y al final también les voy a enseñar se llama Shopify. Yo tengo una tienda online en Estados Unidos con un socio donde llevamos, vendemos café peruano de muy buena calidad, un café exclusivo allá y usamos esta tienda online que se llama Shopify o esta plataforma online que te permite tener una tienda por internet. ¿Cómo funciona? Yo le pago simplemente 30 dólares mensuales y me olvido yo de la parte técnica. Él me da el servicio de tener una tienda online. A eso le llamamos software as a service. Un software como un servicio. En realidad no me está dando el software para que yo lo instale, no, nada. Él me está dando todo el servicio. Y está en la nube, está en internet, está en los servidores de ellos. Y funciona muy bien. Para comenzar más que suficiente. Tienes que definir qué cosas necesitas a nivel funcional en la tienda pensando siempre en el usuario. Si quiere una galería de imágenes, si quiere una galería de videos, si necesita un buscador, depende también de la oferta que tú tengas. Que puedas tener distintas versiones de un producto. ¿Cómo son esas versiones? Por ejemplo, vendes un polo. ¿Tendrá versiones de ese polo? Sí, puede tener colores, puede tener tallas, puede tener hasta distintos estampados. Ok. Entonces, va a depender mucho de qué es lo que quiere el usuario y de las características de tus productos. El punto número nueve, ¿no? Es analizar la sinergia entre tecnología y los procesos de tu empresa. De repente, tú no tienes todos los conocimientos técnicos y vas a tener que optar por un proveedor para que te dé todos esos conocimientos técnicos. de repente en tu empresa ya tienes tú un sistema de inventarios, un sistema que te permite gestionar todo el tema logístico de tu empresa. Ok, entonces, ¿cómo voy a integrar el sistema que ya tengo en mi empresa con mi tienda online? Porque si no, ¿qué es? Volver a cargar toda la data que lo manejo yo en mi sistema logístico. Analizar el catálogo. El catálogo es todas estas categorías en los distintos productos que tengo. el carrito de compra es cómo funciona cuando el usuario va ya armando sus pedidos y cómo funciona la conversión en una tienda online. Por ejemplo, la otra vez yo estaba analizando un proceso del negocio de un cliente y era muy interesante. Estaba llevando los datos exactos, los números exactos no me acuerdo, pero más o menos era así. de 100 clientes a ver, a ver, espérame cómo era. De 500 usuarios que estaban interesados en productos, 100 terminaban agregando esos productos al carrito de compras. Es una tasa muy, muy alta, el 20%. Era muy, muy alta. pero al final cerca de 10 o 15 de esos 500 terminaban comprando. Entonces, yo no entendía cómo puede ser que de 100 personas que agregaban realmente al carrito de compra terminaban solamente comprando entre 10 y 15. O sea, era desproporcional, debería ser la mayoría. Entonces, había un error. Analizando, determinamos que, ok, listo, ya agrega los productos, hace click en el botón Checkout o que es Ordenar y le sale un formulario de loguearse o de registrarse. Ok, muy pocos, porque era una tienda nueva, muy pocos, ya tenía una cuenta, entonces tenía que registrarse. Y le salió un formulario gigantesco con cerca de 25 campos para llenar. Ahí estaba el error. Entonces, hay que analizar eso constantemente. Nuevamente, experiencia del usuario. Ok, vamos a la segunda mitad de los pasos. Conseguir un diseño profesional de la tienda atractivo. Existen, ok, puedes contratar a un freelance, a una empresa para que te haga el diseño o puedes optar por, hay muchas tiendas online de plantillas. si vas a usar uno de estos software que lo puedes instalar con dos clics en tu hosting, que es el Always Commerce, que es el PrestaShop, son gratuitos. Hay plantillas para estos software, ¿sí? Con el diseño que tú quieras escoger para tu tienda. En Shopify, que ya les comenté que es un servicio que te da la tienda online por, desde 30 dólares al mes, también tienen toda una tienda de plantillas. Algunas son gratuitas y algunas también son de pago. Otro punto es generar contenido de valor. Tienes que tú ver todas las formas posibles para llevar tráfico a esa tienda online. Una forma es comenzar para escribir contenido de valor en tu blog que debería ser una sección más nada más de tu tienda online. Escribir contenido interesante, contenido de valor y que los usuarios lleguen por ahí. De repente ellos buscan en Google cualquier cosa y justamente tú estás hablando de ello. Ellos ni te conocen pero llegan a tu blog a través de Google y saben, ah mira, ellos también venden estos productos y por ahí puede llegar un poquito la conversión. Define las operaciones de tu e-commerce, de tu tienda online. ¿Cómo se va a realizar el pago? En el Perú está creciendo cada vez más el pago electrónico, sin embargo todavía estamos en pañales a diferencia de otros países de la región. Por un tema de desconfianza, aunque yo siempre digo es que más probable es que te asalten o te clonen en la calle a que te hagan un fraude electrónico en una tienda online. Obviamente no vas a dejar tu tarjeta de crédito en cualquier tienda. Pero hay muchos mecanismos ahora seguros para evitarlo. Entonces tienes que analizar según tu cliente qué formas de pago. Directamente Visa o Mastercard o una pasarela de pago o está Paypal, está la pasarela de pago del grupo del comercio acá que se llama pago efectivo. Bueno, tengo unos amigos que tienen también un emprendimiento que es una pasarela de pago que se llama Kulki que es muy, muy buena. No es que sean mis amigos pero es muy buena. Ellos han ganado dos concursos muy importantes. Ellos han sido acelerados por Guaira por su idea de negocio. Recibieron 50 mil dólares para acelerar su negocio y también han recibido algo más de 50 mil soles del Estado peruano para llevar a cabo este proyecto. Es una pasarela de pago muy buena a tasas muy pequeñas. Además tienes que pensar el envío. Ya analizaste cuáles son los proveedores que puedes usar pero hay un tema también de empaque de preparación de atención de las órdenes etcétera. Hay una logística detrás y cómo vas a atender al cliente. Lo peor que pueden hacer es colocar ese chat que pones un chat online para atender al cliente mientras está en tu tienda y tú quieres escribir ahí y nunca te responden porque no hay nadie detrás. Así que si van a incluir un chat online asegúrense de tener a alguien siempre pendiente. Definir la logística que ya le hemos ido comentando a pocos e integrar los sistemas de gestión como les dije de repente tú ya tienes desarrollado un sistema informático en tu negocio trata de integrarlo para no duplicar procesos no duplicar tiempo en algunas actividades. El paso número 16 es definir los sistemas de seguridad y encriptación de datos. Si o si necesitas un certificado de seguridad lo que se llaman los SSL. ¿Quién te provee eso? El mismo proveedor de hosting aproximadamente está entre 100 y 110 dólares al año. Eso es para justamente evitar que haya fraude al pasar la tarjeta de crédito o alguna información. Obviamente debes regular tu situación legal. Acá me comentaron que no tienen empresa entonces vamos a es muy fácil ahora. Es más por internet lo puedes hacer en menos de 72 horas. No sé si lo saben. Ahí googleen cómo crean una empresa a través de internet. suben toda la información a través de un formulario. Ustedes escogen con qué notaría y simplemente van a firmar ya la constitución de la empresa y ahí le entregan toda la información de la empresa constituida. Define las políticas de la empresa hacia el cliente. han visto que en todas las tiendas online hay unos términos de condiciones algo que nunca leemos pero siempre marcamos para poder hacer la compra ok ustedes ahora tienen que también redactar esas políticas y sal al mercado aviéntate prueba en el mercado no le des mucha vuelta hace dos semanas hace dos semanas si es que no me equivoco di una charla contando un poco la experiencia que hicimos con con mi socio en Estados Unidos y montamos una tienda en tres días en tres días nos tomó el tiempo de lanzar una tienda online y comenzamos a generar ventas también o sea ganamos en tres días muy poco pero ganamos yo siempre hago la pregunta ¿cuánto esperas ganar en tres días de que lanzaste la tienda online? no, ni una sola venta bueno, nosotros tuvimos un número interesante es eso porque si vas a esperar de que todo esté bien de que todo esté perfecto o algo nunca vas a salir y yo lo he visto he visto proyectos yo he participado de un proyecto que que habrá costado cerca era un proyecto en Estados Unidos también que habrá costado cerca no les exagero entre 25 mil y 30 mil dólares jamás vio la luz ese proyecto jamás vio la luz porque los fundadores habían pensado en un monstruo era imagínense juntar Facebook con Amazon y tener una tienda no, una tienda no un mercado virtual social era un proyecto muy interesante pero se esperó que todo esté que todo funcione perfectamente y cuando lo hacíamos las pruebas los pilotos habían cosas por corregir y salían nuevas ideas y nunca se acabó el proyecto estuvo más de 3 años en desarrollo y nunca salió la luz y por otra parte vino este emprendimiento con una metodología ágil de desarrollo y negocios que dicen sal con tu producto mínimo viable no te mates anda de a pocos valida en el mercado si funciona puedes ir mejorando cosas si no funciona tranquilo invertiste poco tiempo poco dinero así que cambia pivotea yo estaba seguro en este negocio que si no era el café peruano sería otro producto pero iba a seguir probando hasta que el mercado me diga que es lo que quiere y lo seguimos haciendo seguimos pivoteando seguimos analizando nuevas cosas el punto número 20 tienes que gestionar el tráfico y el marketing de tu tienda tienes que llevar gente a tus usuarios a través de estrategias muy bien definidas de marketing online nuevamente crea un blog crea tus perfiles en las redes sociales en donde crees que esté tu tu usuario y invierte un poquito en publicidades la publicidad en internet es muy 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 barata y lo mejor de todo es que puedes puedes medir todo puedes sacar o sea nosotros sabemos cuánto me cuesta conseguir por ejemplo a mí me cuesta 32 dólares conseguir un cliente para mi tienda de café eso es lo que me cuesta ¿no? y otra cosa que tienen que saber es ¿cuánto vale tu cliente? ¿lo saben? ¿cuánto puede valer su cliente? en mi caso es bien fácil un cliente me compra en promedio ticket ticket promedio dos bolsas de café al mes estamos hablando aproximadamente 25 dólares bien bueno no en realidad son ya pongámosle 10 dólares de utilidad esos 10 dólares multiplícalo porque como es un producto que constantemente compra es más estamos manejando un modelo de suscripción 12 meses 1.200 dólares al año ese cliente en promedio me va a comprar 20 años eso es lo que vale para mí 1.200 por 20 eso es lo que deberían saber ustedes así pero de memoria y finalmente mide mide todo en internet puede medir absolutamente todo nuevamente lo que no se mide no se gestiona tú vas a hacer muchas actividades por ejemplo te vas a lanzar a invertir 800 dólares el primer año para pagar la visa por la instalación y 500 dólares al año más una comisión de 6% así nada más tienes que medir en este caso cuántos usuarios estarían dispuestos a pagarte con tarjeta visa de repente no lo merita ¿no? bien algunos tips adicionales siempre siempre tener un valor diferencial puede ser el precio la característica alguna característica puntual por ahí sacar productos que son solamente exclusivos por internet haz que sea una página web atractiva no pienses no asumas nada valídalo con el cliente que el cliente te diga qué es lo que quiere y qué es lo que no le gusta completa yo sé soy consciente que muy pocos vemos la sección de quiénes somos pero en algunos casos es decisivo para la compra de nuestros usuarios ¿no? quiénes deben saber oye quién estoy comprando quiénes son sus clientes agreguen testimonios hagan todo lo posible para generar confianza diseña una estrategia de servicio postventa nuevamente para generar confianza fiabilidad y de esta forma fidelizar a tus clientes ofrece la mayor cantidad de métodos de pago posibles cuenta interbank pago de cuenta a depósito a cuenta dejar tu número de cuenta interbancaria tarjetas de crédito pago contra entrega etcétera si tienen un local coloquen esa opción que dice recógelo en tienda y te doy tanto por ciento de descuento depende de los productos pero por lo general recomiendo que usen fotos de gran calidad no necesariamente profesionales es más nosotros tomamos fotografías a nuestro café con un smartphone una buena locación una buena luz un poco de uso de una herramienta online para edición de imágenes listo genial más que suficiente pero sí que sean de una buena calidad me refiero al tamaño de la cantidad de píxeles bueno ya sabemos los beneficios de una tienda online puedes ampliar tu mercado en cuanto a cobertura y en cuanto a oferta también es un canal 24 horas al día por los 7 días de la semana y obviamente es mucho más barato algunas cosas que no todos los software para una tienda online les sirve a todas las empresas a mí me sirvió muy bien Shopify pero de repente tus requerimientos no son los adecuados para Shopify necesitas algún desarrollo adicional la tienda online la debes mantener la debes actualizar debes actualizar tus productos moverla generar promociones generar cupones de descuento etcétera recuerda que el stock y los envíos en general toda la parte logística es muy importante en una tienda online el vendedor siempre espera un contacto humano lo mejor de todo es cuando tú compras que te llamen por teléfono confirmándote el pedido luego de que recibiste el pedido al día siguiente te pregunten acerca si todo estuvo bien o algún problema tuviste con el pedido fideliza ya lo hemos hableado y ver cómo enfrentar esa desconfianza en internet que está aún generalizada recuerden que montar la tienda online es todo un proyecto no es simple si bien yo les recomiendo que es mal les he contado en tres días pero hay mucho de dejar de ordenar y hay mucho mucho trabajo post lanzamiento de la tienda en realidad es todo un proyecto recuerda que no siempre el pago es online obviamente hay un pago contra entrega depósito a cuenta etc y recuerda que no necesariamente la compra es online hay muchas empresas que no tienen un sistema de carrito de compras para generar órdenes vía internet simplemente es un catálogo dejan un número muy visible para que contacten y la orden se haga por teléfono en algunos casos por email y en algunos otros casos que ya estoy viendo algunas empresas que están recibiendo órdenes por whatsapp no sé si ya ya les ha tocado a ustedes hacer algo así pero bueno muy bien bueno pueden seguir un poco ahí tenemos algunos videos en nuestra en nuestra cuenta de youtube en facebook aunque está un poquito olvidada por un tema de relanzamiento que estamos haciendo la empresa y nuestro twitter en nuestra cuenta de la empresa Gracias.